¿Qué es el paciente terminal? Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, le he titulado el paciente terminal. El paciente terminal es un paciente que ya se ha probado todas las alternativas, que existen en la actualidad y ya su cuadro ha ido avanzando tanto que se le llama en su fase terminal. Entonces, hace poco me habló una paciente, bueno, iba yo en el carro, entró una llamada por teléfono a la talón de mi esposa y me dijo, ahí te habla. Era una señora, me decía, quiero llevar a mi esposo de internarse a la clínica. ¿Qué tiene su esposo? Tiene un cáncer en el hígado, ya tiene metástasis a todo lo que es el hipiplón, la parte anterior aquí en el vientre, tiene líquido acítico, está todo inflamado, tiene derrame pleural, ya no está comiendo, vomita, no puede orinar, así que se toma un diurético. Entonces le digo, pues como me plantea el asunto, su esposo está en qué fase? Fase terminal. Y cuando alguien está en una fase terminal, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo manejar un paciente en la fase terminal, verdad? Es difícil cuando uno es un paciente y le dice, ¿sabe qué? Ya no hay forma que usted se recupere. Salud milagro, ¿no? Que puede salvarlo, pero manejar un paciente así no es sencillo, ¿verdad? Entonces decía este escritor muy famoso, murió en el 2014, Gabriel García Márquez, la vida es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir, eso es la vida. Cuando él murió le hicieron una, le hicieron una ceremonia en Bellas Artes, y ahí tocó un conjunto de cuerdas, música clásica, y después llegó un trío de cantar, pues música colombiana, porque él era colombiano. Y la canción que cantaron es una canción que, si tú le pones atención a la letra, es muy interesante. Muy famosa esta canción, Los Caminos de la Vida, ¿verdad? Entonces dice, Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, o sea, lo está escribiendo un joven, ¿no? Un jovencito, ¿no? Que está en su casa, adolescente yo me imagino todavía. Dice, Cuando él era niño, pensaba que los caminos no son como ahora son, ¿verdad? Porque dice, Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como me los imaginaba, no son como yo creía. Los Caminos de la Vida, ¿cómo son? ¿Son qué? Bien difícil, de andar. Tan difícil, que ya no encuentro la salida, ¿no? Está bien complicado, ¿no? Porque uno de niño puede pensar de la vida, ¿no? Como niño, ¿no? Pero cuando uno ya va creciendo, ve como la vida no es tan fácil, ¿no? No tan sencillo. Entonces, le dice a su madre, ¿no? Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mí. para mí. Ahora, con gusto la ayudaría. Por mi viejita lucharé hasta el fin. Y por ella lucharé hasta que yo me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco quiero que mi viejita se me muera. Pero, ¿qué le van a hacer? Todos nos vamos a morir un día, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, le dice a su mamá, viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita al verte necesitada y no te puedo ayudar y dar lo que yo quisiera ¿cómo? Darte. A veces lloro al sentirme impotente. Son tantas cosas que quisiera darte. Y voy a luchar incansablemente porque tú mereces ya no sufrir más. Los caminos de la vida, ¿verdad? No son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, por eso en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Un paciente ya en su fase ¿cómo? Terminal. Ya cuando va a parar, morir. Entonces, en la historia de la humanidad hay ejemplos profundos que nos invitan a reflexionar. Una fragata francesa naufragó en la costa de África y el este y un pintor francés plasmó en un cuadro que está en un museo en París, la UBRE. Una una este un cuadro donde él describe ese hecho que pasó en el año 1816 y el título de la obra es La Balsa de Medusa. Y ahí en ese cuadro plasmó las diferentes actitudes que los humanos asumimos cuando enfrentamos qué tipo de momentos difíciles, momentos críticos. Se llama La Balsa de Medusa donde se muestran diferentes actitudes las diferentes acciones que los humanos hacemos al enfrentar algo muy difícil. Entonces al encallar esta esta fragata francesa de los restos del navío hicieron una balsa donde se mantuvo a estas personas casi un mes a la deriva 149 personas estuvieron ahí. La dramática experiencia de los sobrevivientes impresionó al artista digital e hizo un estudio sustancial que está en esta pintura entrevistó a los sobrevivientes a los enfermos incluso vio a los muertos horrorizado reprodujo la íntima realidad humana ante una situación tan difícil se llama el cuadro La Balsa de Medusa Entonces en este cuadro vemos las diferentes actitudes las diferentes actitudes que los humanos manifestamos en momentos límites de la vida ¿cuáles son momentos límites de la vida? Un cáncer terminal el divorcio la muerte de un hijo de los padres voy en la carretera manejando y un borracho se atraviesa y lo mato ¿no es cierto? Hay momentos como límites momentos donde se pone a prueba pues tu temple ¿no es cierto? Ahora dice nos queda pensar ¿qué harías tú al estar en una balsa sin agua sin comida sin esperanza que te rescaten porque estas personas de estas 47 17 personas que traen la deriva sobrevivieron 15 y unos practicaron canibalismo a comerse a los muertos por el hambre este entonces y en ese cuadro este artista pinta cuatro diferentes actitudes que los humanos tenemos ante un momento ¿cómo? difícil unos ante un momento difícil que hace muchas personas se dejan morir no es cierto no tiene remedio mi problema y mejor no lucho contra este problema como este artista ¿no? Pedro Armendariz ¿no? cuando tenía el cáncer estando en Los Ángeles ¿qué hizo él? un cáncer de páncreas al saber que iba a morir ¿qué hizo? se dio un balazo ¿no es cierto? o sea muchas personas ante momentos muy críticos tiran todo por la borda y se tiran a morir otros dicen no creo que mi problema tenga solución no creo que esto se vaya a resolver ¿y para qué luchamos contra esto que me dijeron los médicos voy a morir así que mejor así lo dejamos otros dudan de todo ¿verdad? y de todos no creo que esa agüita que me esté echando en el vientre me sirva para algo ¿no? o sea no creo que caminar descalzo me va a dar pulmonía ¿para qué lo hago? o sea no creo que comer así me ayude empiezo a dudar de todo ¿no? y otras personas ¿qué hacen? ante la misma situación de la vida ¿qué hacen otras personas? mantienen la esperanza por encima de todo están señalando ahí pero no se ve ningún barco no se ve nada ¿no? mantienen la esperanza por encima de todo otros no se dejan de esforzar están sacudiendo esos trapos ¿no? pero no hay nadie esforzarse hasta llegar al triunfo la balsa es el planeta los tripulantes somos nosotros la humanidad y las diferentes actitudes que como humanos adoptamos cuando enfrentamos ¿qué cosas? momentos ¿cómo? difíciles la actitud proactiva de aspiración sin perder la esperanza es lo que nos lleva a un triunfo en cada circunstancia que nos toca vivir porque el que no arriesga el que no hace un esfuerzo por salir adelante ¿qué arriesga? pues arriesga mucho más yo siempre digo a los pacientes mejor morirse intentando curarse que esperar a la muerte cuando venga ¿no? o sea porque pudo haberte puerte salvado ¿no? por eso te has preguntado porque hay personas ¿verdad? que ante una situación difícil la vida sucumben y otras a pesar de la adversidad a pesar del revés se sobreponen por eso dice la Biblia en Job ¿no? unos ¿cómo mueren? ¿cómo mueren? yo si pienso morir ¿no? sano con mis facultades completas en pleno vigor cuando mi vida ¿cómo está mi vida? en paz con mi mujer con mi familia conmigo mismo mi cuerpo ¿cómo? bien nutrido sano ¿y mis huesos cómo? ricos llenos de o sea morir ¿cómo? bien ¿para morir sano ¿qué tengo que hacer? ¿vivir qué? sano si eres enfermo ¿cómo mueres? enfermo por eso para morir sano ¿qué tienes que hacer? ¿vivir qué? sano hacer ejercicio cuidarte no desvelarte o sea cuidarte porque si tú te cuidas ¿cómo vas a morir? bien pero otros ¿cómo mueren? ¿cómo mueren? ¿cómo mueren? amargados porque nunca disfrutaron de la vida nunca lo disfrutaron siempre había un pelo en la sopa o sea nunca gozaron la vida siempre con una actitud negativa o sea pesimista ¿no? desanimado sin haber tenido el placer más básico como el placer de comer comer es un placer y ni eso lo disfruta ¿cuántas veces hacemos todo para no morir pero no disfrutamos la vida que tenemos? o sea entonces cuando una persona está ya a punto de morir ¿no? que ya ya pues ya se hizo todo y no hay forma de que salga adelante ¿qué dice la persona? ¿qué dice? ¿no me lleves? todavía ¿no? porque quiero vivir ¿no es cierto? entonces ahí está la muerte ¿no? luchando contra el médico ¿no? y el enfermo pues a ver quién va a ganar ¿no? porque está ahí luchando a ver quién gana si la muerte me lleva o el médico logra ¿verdad? no me lleves todavía ¿saben quién dijo eso? este personaje no sé si lo conocieron él tuvo un cáncer de un cáncer de riñón le operaron y en Cuba le dieron unos tratamientos los mejores supuestamente y le reincidió el cáncer y cuando ya estaba la reincidencia dice que hizo una misa en el pueblo donde nació porque ¿qué quería pedir? vivir y en la ceremonia dio un emotivo discurso donde como vio a sus familiares porque quiero vivir más ¿por qué quiero vivir? y dijo Chávez le digo a Dios si lo que ya he vivido lo que he pasado en mi vida ¿no es cierto? los sufrimientos muchas cosas que he vivido no ha sido suficiente y faltaba el cáncer pues está bien que tenga el cáncer pero ¿qué cosa? dame vida ¿por qué no me quiero? morir aunque sea una vida llena de problemas no me importa aunque sufra dame vida ¿por qué no me quiero morir? ¿por qué? porque me quedan cosas por hacer por este pueblo que me aclama mucha gente quería que se muriera pero él decía quiero la gente me necesita ¿no? y así a veces hay padres ay no me quiero morir mis hijos me ocupan y dice el hijo mejor muérete padre ya es tan problema que te han dado o sea mucha gente dice es que me necesitan pero lo que necesitan es que te mueras para que caigan con la herencia que te amen realmente pero él decía es que el pueblo me necesita tengo que hacer por estos hijos por la patria no me lleves todavía ¿y qué decía él? no me dejen morir no me quiero morir ¿y qué pasó? pues se murió pues sí ¿se murió? aunque no quieras aunque no te quieras morir te vas a morir o digo no me quiero morir no me muero pues no porque uno no puede decir no me quiero morir y no me muero ¿no? porque eso no depende entonces cuando yo era adolescente había un grupo musical muy famoso unos hermanos y uno de ellos tuvo un cáncer en el colon le hicieron como era gente de mucho dinero o sea porque artistas muchísimo dinero lo operaron varias veces estaba en coma en terapia intensiva tenía un cáncer del colon ya avanzado ya le había afectado el hígado estaba hospitalizado y le estaban prolongando ¿qué cosa? la vida ¿no? porque cada hora en cuidados intensivos ¿se imagina cuánto dinero se gasta? o sea es mucho dinero y como tenía dinero pues no le dejaban ¿cómo? morir y dice el médico que lo atrendía recién tratando para el cáncer colorectal tiene neumonía está débil por la quimioterapia por las cirugías está fatigado respira con problemas le están alimentando por las venas ¿no lo dejan? morir ¿por qué no lo dejan morir? por sacarle dinero o sea en vez de que pues ya déjalo morir un día o dos que viva sufriendo entonces dice no digo este médico no sé por qué dice eso no dijo dice el médico es un testimonio de su extraordinaria valentía de su férrea voluntad y de sus grandes reservas de fortaleza física que encuentra todo pronóstico se encuentra ahora en condición como está pues ¿cómo? pues así que no va a vivir ¿no? le pongo un refrigerador artificial lo alimenta por la vena pues sí sacándole mucho dinero o sea no lo dejan morir no lo dejan morir o sea yo como médico tengo más de 35 años de ser médico y solo una vez una señora me dijo esto solo una vez se tenía ese caso un paciente o sea su padre con cáncer de hígado y cuando el médico le dijo ¿cómo iba a morir su padre? ¿no? todo con distendido el vientre vomitando excremento o sea bien le escribió el cuadro ¿no? usted me dijo ella quiero que le dé a mi padre un tratamiento para que muera bien un tratamiento para que muera ¿cómo? bien todos me dicen quiero un tratamiento de mi padre para que no se muera ¿no? porque ¿en quién piensan? ¿en su padre o en ellos? en yo no en mi padre que sufra él pero no yo o sea mucha gente prefiere que sufra el padre o la madre la agonía como este hombre en vez que sufra yo su muerte ¿piensan en quién? en mí la mujer ¿en qué pensaba? en su padre quiero que muera bien y ella y otro dice no quiero que sufra él y para yo no sufrir viéndolo muerto ¿no? porque piensan en ellos no en el que está sufriendo o sea es que muchas veces solo un pasillo me ha dicho eso quiero un tratamiento de mi padre para que muera tranquilo muera normal muera dormido muera bien no sufriendo como este hombre la agonía de la muerte que se quiere morir no se puede ¿cómo? no lo dejan morir con todos los aparatos que le ponen los tienen con un dolor una sobrevida de una calidad pues entonces le dio un tratamiento ¿verdad? y murió dormido murió antes de tiempo porque murió como en paz murió como bien porque hay que saber morir ¿no es cierto? morir bien como un amigo me decía que su suegro le decía quíteme la vida ¿no? diabético le había amputado una pierna tenía una neuropatía en todo el tracto digestivo con diarrea con unas llagas en la piel o sea estaba en una situación de sufrimiento ¿no? dice mejor quíteme la vida porque que sirve vivir más días ¿no? sufriendo intensamente pero la familia ¿en qué piensa? no es el que está sufriendo sino ¿en qué piensan? en ellos que sufra él pero no yo o sea mucho egoísmo ¿no es cierto? como este hombre no dejaban morir que muera tranquilo por eso querer vivir es diferente a no quererse morir no es lo mismo entonces la muerte porque hay que saber morir ¿saben? hay que saber morir morir bien ¿verdad? porque todos no vamos a morir no sé si usted sabía ¿no? todos aquí vamos a morir uno santo otro después pero es una ley de la vida no lo puedes evitar entonces hay que saber morir y la muerte auténtica o sea morir bien es fruto de una existencia ¿cómo? auténtica el que disfruta cada instante de su vida no le tiene miedo a la muerte el que disfruta este día y lo goza con plenitud no le tiene miedo a la muerte pero el que este día no disfruta ¿cómo vive? con miedo ¿por qué piensa que mañana va a ser feliz? porque hoy soy un pobre infeliz y como soy un pobre infeliz mañana voy a ser feliz ¿no me quiero cómo? morir porque no he disfrutado la plenitud que yo iba a disfrutar porque mis hijos no se han casado mi mujer pues no ha cambiado o sea muchas personas están esperando un futuro donde van a ser ¿cómo? felices y como hoy no soy feliz tengo el miedo ¿de cómo? de morirme por eso cuando yo disfruto este instante de mi vida no le tengo miedo a la muerte porque no hay un día más feliz que el día de ¿cuándo? hoy el día más feliz de mi vida ¿cuándo? hoy tú cuando hoy es mi día más feliz no le tengo miedo a la muerte porque no hay un día mejor que hoy yo me acuerdo nosotros somos del sur y antes de llegar venir aquí al norte mi padre dice vamos a ir a un viaje de un paseo en Chiapas hay un lugar que se llama Lago de Montebello son varios lagos de varios colores íbamos a ir a ese paseo y pues de Tuxla Gutiérrez ahí pues está retirado así que nos levantamos bien temprano mi padre le gustaba levantarse bien temprano y íbamos ahí íbamos mi papá mi mamá el hermano mayor de mi padre este mi tío Antonio el chofer que iba manejando la camioneta y nosotros los hijos éramos ese tiempo éramos seis yo tenía trece años y ese día andaba de un humor pero así terrible pesado yo no quiero este viaje que Montevideo que Montevideo que color que color o sea estaba un humor terrible y llegamos allá el agua de Montevideo estaba medio nublado y el agua bien fría y no se puede no bañar y un humor como echando o sea terrible ¿no? entonces mi tío me dijo sobrino ven para acá y me llevó a un lugar mira hijo este viaje nunca se volverá a repetir nunca volverá volverán los mismos que estamos ahorita y si hoy no lo disfruta será un mal recuerdo que tendrás mañana así que disfruta este día este instante porque no se volverá a repetir no se repetirá así que disfrútalo porque no volverá a repetirse eso fue hace 45 años yo me acuerdo porque no se volvió a repetir porque regresé ahí después de 40 años y de los que fuimos esa vez ¿quién cree que regresó nada más? yo mi madre ya se había muerto mi tío también el chofer también o sea solo yo regresé y regresé con mi esposa y mis dos hijos y una pareja de médicos que vivían ahí en Chiapas y si hoy regreso ¿podemos ir los mismos? pues no porque nuestra pareja el médico se murió su esposa se enfermó y vive acá o sea no se volverá ¿cómo? cada instante la vida es irrepetible no se vuelve a repetir cada instante de tu vida mañana no será igual que hoy será diferente y si cada día no lo disfruto será un mal recuerdo por eso es saberse morir el que el que no le tiene miedo a la muerte es aquella persona que disfruta cada instante ¿de qué cosa? de su vida como el mejor día de su vida no hay mejor día que el día de qué? de hoy pues no tiene miedo a la muerte sabiendo que la muerte es un sueño ni te gozas ni sufres ¿estás qué? durmiendo te duermes como cuando te ponen anestesia te despiertas y no sabes qué pasó durante todo ese tiempo hace muchos años cuando fui a ver a mis suegros este porque la abuela cumplía 100 años la abuela de mi esposa y estando allá en la casa de mis suegros me dice mi suegra su mamá ¿cuántos años cumplía? ¿cuántos años? 100 años y me dice mi suegra yo no estoy preparada para cuando mi madre se muera ¿no estoy qué? preparada ¿con cuántos años? 100 años oígame ¿cuántos años tiene que tener mi mamá para que esté preparada? 110 120 150 200 ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos? mi madre murió de 54 años entonces estando ahí como ya no hay nada electrónico porque pues no hay entonces yo siempre cuando voy me gusta leer y leyendo un libro que ya he leído varias veces pero esa ocasión al leerlo me llama la atención un pensamiento entonces como no hay muchas cosas que hacer en ese lugar pues leo libros y este libro que he leído varias veces lo volví a leer y esa ocasión con lo que mi suena me había dicho pues me llamó la atención este pensamiento que dice así deseo a todas las gentes página 731 Cristo habla de la muerte ¿como qué? como si fuera de poca importancia por esa razón para el creyente el cristiano ¿qué es la muerte? ¿qué es la muerte? ¿qué es la muerte? ¿algo? trivial que no tiene importancia porque es un sueño o sea mucha la muerte no es dice ¿qué es trivial? ¿qué es trivial? sin importancia Cristo habla de la muerte como si fuera algo de poca importancia por eso para el creyente el cristiano la muerte es un sueño que no es para andar haciendo un drama está descansando está descansando no está no está en el purgatorio ni está en el infierno está descansando y se va a despertar otra vez porque es un sueño es un momento de tinieblas de momento de descanso la persona cuando despierte va a despertar con un pensamiento con que se durmió ese es el sueño esa es la muerte es un sueño es un descanso donde descansa de su afán de la vida del trajín de la vida descansa por eso como médico verdad al ver un paciente en esa etapa final de una enfermedad es donde uno le debe de ser hacerlo consciente de que la muerte que es que es un descanso es un que sueño vas a descansar no vas a sufrir vas a dormir un rato y cuando te despiertes habrá pasado cuanto tiempo un segundo porque como te dormiste ¿no? ¿cuánto tiempo pasó? ¿te diste cuenta? pues no me desperté y pues oye pasó una hora o pasaron cinco horas o ocho horas ¿no te das? cuenta por eso cuando tú hablas con un paciente en una etapa final de su enfermedad siempre hay tres motivos por los cuales la gente le da mucho miedo bueno cuando enfrenta la muerte ¿no? motivos por no quererse morir ¿verdad? pues nadie se quiere morir ¿no es cierto? pero todos vamos a morir pero el terror a la muerte muchas veces viene ¿por qué cosa? las circunstancias de la muerte la agonía lo que no conozco o morirse sin esperanza o sea las circunstancias ¿no? si uno supiera que uno va a morir ¿cómo? dormido ¿no? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? pues no porque cierra los ojos y luego cuando lo abres ahí está Jesucristo viniendo ¿no? o sea no te das cuenta entonces muchas personas que yo he tenido como pacientes el que tiene un terror a la muerte y tiene el miedo ¿cómo voy a morir? sufre mucho la agonía sufre tiene un paciente que vino de España porque quería morir pues sin tantos sufrimientos o sea un cáncer también de hígado y estuvo aquí internado y al tiempo le entró el miedo ¿no? a cómo morir ¿verdad? y mejor me muero en España y se regresó a España a dos meses vino otra vez no me muero aquí mejor entonces pues aquí estuvo y al ver que la cosa iba avanzando porque el cáncer pues va avanzando ¿no? y te va debilitando y te vas desgastando dice no mejor me voy a España a morir y regresó a España y contrató un médico que ahí te inyecta una medicina para que te duermas y te quedes muerto ¿no? ahí es la eutanasia en España pues es permitida ¿no? gente que no quiere pasar ¿por qué cosa? la agonía de la muerte entonces mejor me dan una inyección y me mata ¿no? o sea por eso el miedo a la muerte el miedo a la muerte cuando tienes mucho terror a la muerte sufres para morir sufres basta porque estás ¿cómo? ¿cómo estás? duro estás rígido estás apretado y sufres la agonía de la muerte sufres los otros que sufren al morir son personas que no me quiero morir porque todavía me necesitan mis hijos mi mujer mi marido mis padres me necesitan y quiero satisfacer sus necesidades y por eso no me quiero morir y esas personas que no se quieren morir porque dicen que me necesitan sufren la agonía de la muerte sufren miren yo he visto que el deseo de curarse y el miedo a morirse mata a la gente ¿sabes? se mueren el estrés por curarse y el estrés por no morirse es lo que mata a las personas se mueren porque el estrés por sanar ¿cómo te pone? ¿cómo te pone? duro rígido tenso no me quiero morir no me quiero o sea no quiero subir la agonía entonces esa tensión hace que la gente sufra retiene más líquidos se inflaman más o sea no respira o sea porque tiene un terror a la muerte o me necesita mi familia y miren como están llorando la agonía y a veces me dijo un paciente un joven que tiene un cáncer de testículo como me traes al pulmón y dice sufro más viendo a mis padres sufrir que lo que estoy sufriendo es mi enfermedad porque sufre doblemente ¿no? sufre su enfermedad y sufre ¿qué? el dolor de ver a sus padres en esa condición tan tan triste ¿no? o sea los únicos pacientes que he visto que se han logrado sanar son los que desean vivir ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? para vivir mi propia vida no para complacer a la gente no para vivir la muerte sino para complacer ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿complacerme ¿a quién? ¿a mí? son los que he visto que se han logrado recuperar los que hacen el esfuerzo no por la familia no por que me necesitan no por el miedo sino porque lo hago por mí como le dije una paciente en ocasión ¿para qué te quieres sanar? si como vives no te agrada vivir como vives con quien vive donde vives no te agrada mejor muere te le dije o sea mejor ya descansas porque mucha gente sufre no se atreve a hacer cambios en su vida están sufriendo sufriendo y no se ve un cambio mire yo tuve un paciente con cáncer de páncreas y él comentó varias veces ¿no? que cometía en carreras de natación para liberar su estrés que él tenía pero al enfermarse de este cáncer tuvo que dejar de de competir entonces el estrés es un factor que si bien no causa el cáncer porque no lo ocasiona pero sí incide de una forma negativa en tu proceso de recuperación porque modifica un sistema protector que tu cuerpo tiene que combate las células cancerosas o sea esas células son los linfocitos son influenciados por químicos que generas con tu estado mental porque cuando tú estás con un sufrimiento con un miedo a la muerte y con un deseo de curarte esas defensas se debilitan y no funcionan correctamente el dejar de hacer algo que le gustaba hacer porque no no puede hacer lo que le gustaba es que no puedo comer lo que comía no puedo hacer lo que yo hacía y la gente está desesperada como perro con gusano están así inquietos porque quiero hacer esto quiero hacer aquello y no puedo hacerlo y no puedo hacerlo y sufren los llevó a un estado de presión ahora miren y aquí viene el punto bien interesante yo por eso al ver un paciente de verdad este caras vemos corazones no sabemos no es cierto el enfermo me dice un cuento pero entre era el paciente creo más al cuerpo porque mira aquí hay algo muy interesante bien clásico de un paciente con cáncer bien clásico el paciente comentó también que aunque no sentía mucha mejoría porque al estar aquí internado se iba deteriorando se iba adelgazando pero aunque no se siente bien físicamente dice emocionalmente y espiritualmente como me siento como me siento como me siento bien emocionalmente y espiritualmente me siento bien yo oro creo en Dios me siento bien espiritualmente me gusta el tratamiento que aquí me están dando sobre todo la dieta cruda que me están dando me gusta me gusta caminar descalzo me gusta decía que me gusta me gusta también el lugar este lugar ni Barceló está tan bonito como acá me gusta el lugar me gusta me gusta es lo que él decía me gusta está muy bonito decía me gusta también quien las personas que están aquí pura gente positiva y aquí pura gente que habla de cosas bonitas no habla de enfermedades me gusta y voy a seguir las instrucciones que el médico me dio al pie de la letra es lo que él que lo que él dice no una cosa es lo que tú dices otra cosa es lo que lo que está donde 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 acá en tu interior esto puede marcar un factor importante la personalidad de un individuo que tiene problemas degenerativos artritis deformante cáncer problemas autoinmunes son personas que que pasa inhiben y niegan sus emociones el enojo la tristeza el desamparo el desagrado tratan de que de que de que de que que no se me vea y niego que estoy enojado niego que estoy con miedo niego o sea y acentuo conductas positivas por eso son gente pero como que está enfermo si es buena gente no buena gente porque como son excesiva tolerancia extrema paciencia aceptación alterable de lo que pase en el día y se conforman son muy buenos pacientes no se quejan porque la queja por donde está por donde está la queja por donde está la queja el desagrado donde está acá adentro por fuera que bonito lugar que bonito aquí que bonito pues si que bonito pero que decía su estudio su linfocito cuando estaba 6% su defensa que combate el cáncer como estaba 5% o sea al cuerpo no lo puedes engañar a mi si pero al cuerpo que pues no el cuerpo va a reflejar lo que tu tienes aunque por fuera lo estáis como negando el cuerpo es así por eso muchas veces para mi como médico una cosa es lo que el enfermo me dice verdad me dice y otra cosa es lo que el cuerpo me dice pero yo sé que hay personas que tienen esa habilidad de que aparentemente todo se como bien estoy muy feliz disfruto de todo es lo que yo digo y yo creo y yo quiero que la gente piense eso pero por dentro como estoy como estoy entonces por eso excesiva tolerancia extrema como paciencia hasta es inalterable de lo que sucede entonces al paso de los años yo tengo la fortuna aquí en la clínica tener pacientes que yo lo llamo pacientes yo tengo pacientes que yo lo llamo ¿cómo? pacientes excepcionales o sea que al tener este tipo de pacientes pues a uno lo motiva como médico ¿no? porque uno ve que son personas pues vienen a lo que vienen ¿no? vienen a lo que vienen o sea este entonces son pacientes excepcionales y estos pacientes tienen ciertas características muy interesantes que número uno ¿cómo son? ¿cómo son? aceptan que tienen cáncer acepto que lo acepto no lo niego , cuando se entraron cuatro jóvenes ahorita entró mi mamá a consultarme me dijeron ella tiene cáncer no le diga que tiene cáncer para que no se mortifique ¿verdad? también no le decimos se entró la señora acá dije la señora oiga yo sé que tengo cáncer pero díganme a mis hijos que sé para que mis hijos no se preocupen porque yo ya sé que tengo cáncer más que no les diga entonces oíganme pues díganse la verdad ¿no? o sea ya sufriendo y ocultando su enfermedad y ellos ocultando pues ya háblense o sea es aceptar tengo esto y luego vamos a ver qué hacemos ¿no es cierto? y dice este hombre un inglés tiene un cáncer que se llama mesotelioma es un cáncer que afecta la membrana exterior de los órganos internos las vísceras el hígado los riñones el páncreas o sea y este cáncer en su fase terminal dijeron los médicos no vas a vivir en la navidad te vas a morir porque tu cáncer ya te vas a morir y los ingleses le gustan mucho las apuestas así que él fue a una casa de apuestas y le mostró al dueño de la casa de apuestas su diagnóstico su pronóstico es a morir para antes de la navidad y le dice quiero apostar 50 libras contra una porque no me voy a morir y pues ahí la gente dijo pues te apuesto 50 libras contra uno y como apostó 100 libras ¿cuánto se ganó? 5 mil libras porque no se murió y enero dice te apuesto que vivo un año más y otro 5 mil dólares libras se ganó porque no me voy a morir y te lo apuesto o sea John Matthews es un hombre que demostró que una cosa es lo que dice el médico ¿no? yo me acuerdo de una tía mi tío murió de un cáncer de pulmón por fumar y a los 3 años le dio a mi tío un cáncer dijo mi tía de estos no voy a morir porque tengo 3 hijos pequeños todavía así que no me voy a morir y alcanza como quiera no me voy a morir y vivió 80 años porque no me voy a morir o sea porque no va a morir que diga el médico lo que diga pues no va a morir o sea y que alcanza lo que quiera o sea hay gente así no es cierto que acepta lo que tiene y de esto no me voy a morir me morir otra cosa pero esto no me voy a morir otra característica es responden con que actitud con alegría a pesar de lo que les saqué pasando una actitud positiva está bien fracasé me equivoqué ok dice en la biblia en jeremías 12 5 si corriste con los de a pie y con el pie te cansaste que será cuando corres con los de a caballo si estos pequeños problemas de la vida te están poniendo así que será cuando venga algo más como difícil si esto sencillo te está sufriendo cuando será cuando corres con los de a caballo si tropiezas en tierra segura que será cuando corres cuando está inundado vas a poder los de la vida son increcientes o sea van que en aumento y si estas cosas sencillas de la vida sufres y pierdes la fe en Dios que será cuando enfrentes cosas más como difíciles complicadas complicadas yo me acuerdo cuando mi madre murió este yo no estaba acá estaba en los ángeles viendo un paciente y murió esa noche pero los tres años de eso me pasó algo mucho más doloroso que la muerte de mi madre o sea mucho más doloroso más doloroso lo que he tenido hasta ahora lo más doloroso que he tenido hasta ahorita pero un dolor te prepara para qué para otro dolor si lo sabes manejar correctamente el primer dolor pero el primer dolor no lo manejas bien y te embriagas o te drogas o te metes en cosas pues no estarás preparado para otro dolor más grande no es cierto oh cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como tensión todas sus facultades del alma cuando la sola de indecible desesperación envuelven al suplicante cuán raro es verle a tenerse con fe inquebrantable a quien a las promesas de quien de Dios deberíamos aprender ahora a conocer a quien a Dios poniendo a prueba sus prometo lo has prometido los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera sería mejor sacrificar tu tiempo viendo televisión o haciendo cosas que no de la pena para que cosa sería mejor tu tiempo que malgastas en tus gustos que descuidar la comunión con quien con Dios o sea en el dolor en el sufrimiento y en la agonía todos somos creyentes no es cierto no hay ateos cuando estas viendo la cosa bien dura ahí no hay quien no cree en Dios cuando ves duro primero se me pongo a pensar para que vivir experiencias extremas para secarte a Dios para que no hay necesidad no hay necesidad de ponerse en esos estados número tres como son estas personas expresa libremente sus emociones si se dice juzgados criticados o contrario o sea soy genuino pues no aparento lo que no soy no fijo lo que no tengo o sea soy transparente así soy soy una sola pieza no con uno me porto una cosa y con otro otra cosa así soy así soy o sea conozco mis emociones las reconozco que me siento triste y lloro porque estas triste pues no se pues abrázame pues consuelame pues porque pues no se si se algún día te lo digo pero mientras se pues dame un abrazo porque esta triste que quiere que lo consuelen pero llorar solo pues te pone mas triste siempre llorar acompañado pues consuelame abrázame me siento mal estoy triste estoy cansado o como la semana pasada estoy de un humor que ni me te acercas porque me encuentras no porque no me siento no las trae conmigo o sea ser libre de expresar tus emociones fue cuando me casé dije a mi esposa mira yo no menstruo como las mujeres no menstruo pero una vez al mes yo también tengo mis días yo tengo mis días también o sea yo tengo mis días que no las trae conmigo todas no solo la mujer tiene sus días la mujer tiene sus días que se pone un humor especial pues yo también contigo mis días o sea que a veces no es jajaja todo el tiempo o sea hay momentos difíciles de cansancio pues es la habilidad de manejar tus emociones tus sentimientos es fundamental la inhabilidad de ser consciente de tu emoción deja a merced de tu emoción te sube la presión te sube la azúcar te sube todo porque no reconoces tus emociones por eso nos deja a merced de ellos es tener una adecuada valoración de ti mismo confía en ti mismo o sea el ser débil no es que el llorar no es que ay pobrecito cual pobrecito todos tenemos momentos tristes no es ser menos no es ser menos el valor de uno no cambia con su estado anímico yo sigo valiendo que lo mismo aunque esté triste con dudas valgo el igual no valgo menos valgo igual mira yo me acuerdo de una ocasión que fui a comprar un carro entonces se podía ir a comprar el carro de una de las agencias no entonces llegué a la agencia y la señorita me atendió y me tomó mis datos ya que me tomó mis datos fuimos a la sala de exhibición le dije yo yo quiero este carro me dice ella para su categoría este carro como que un médico en ese carrito no va con su categoría entonces si yo pienso que el carro me da categoría tendría que vivir dentro del carro porque me bajé del carro ya perdí categoría no es cierto tendría que dormir dentro del carro tendría que consultar dentro del carro tiene una pijama de forma de carro porque si salgo del carro perdí que cosa categoría pues yo la categoría la traigo incorporada el carro pido de transporte nada más o sea ni el carro ni la ropa ni la casa me da ni me quita porque eso ya la tengo como incorporada o sea por eso sentirse triste no es que valga menos no valgo lo mismo número cuatro tiene una familia ¿qué es? parte de la medicina y no de la enfermedad hay familias que enferman ¿ya? porque en vez de ayudar al enfermo están ahí todos arriba de él y sufrían y el enfermo está todo aterrorizado o sea está aterrorizado porque ve todo el drama ¿no? todo el shock que hace en la familia ¿no? son familias psicosomáticas porque a veces como que tiene que haber un enfermo porque si no hay un enfermo pues no no hay nada cohesión en la familia ¿no? o sea sobreprotección fusión entre ellos inhabilidad de darle solución a sus conflictos y son tan rígidos que no pueden mantener lo que deciden hacer y se establece una un estilo de familiar un estilo de vida que hace que se transmite la diabetes la hipertensión el cáncer la artritis se transmite porque se transmite la forma de vida que produce esas enfermedades se transmite las costumbres la forma de vida yo heredo la pistola cargada que es mi carga genética pero yo jalo el gatillo con mis malos hábitos yo lo disparo número 5 son personas que a pesar del pronóstico adverso ¿qué sienten? sienten y creen que pueden ¿cómo? recuperarse yo tengo así pacientes ¿no? que no le hacen caso al médico que le di un pronóstico te vas a morir en un mes o sea creo y vivo como si no me fuera ¿qué? a morir en un mes la vida en Cristo ¿cómo se vive? en reposo la inquietud la ansiedad el descontento la agitación ¿qué dicen? ¿la ausencia de quién? del Salvador número 6 utilizan sus creencias sus imágenes como recurso terapéutico yo estoy a un paciente con una gregna diabética en un pie y la noche soñaba el dedo más negro más negro más negro más negro más negro ¿y cómo se ponía el dedo? pues más negro más negro más negro o sea se imaginan el negro más negro más negro oiga ¿por qué no sueña al revés? menos negro menos negro menos negro o sea sueña al revés ¿no? muchos sueñan su funeral o sea se proyectan ¿no? ¿en qué forma? pues negativa o sea por eso utiliza sus creencias imágenes como recurso terapéutico confía en Jehová ¿y qué más? y haz tu tratamiento haz la dieta haz ejercicio haz el bien y evitará la tierra y te apreciará la verdad puedes estar perplejos ¿no? en tus negocios las perspectivas pueden tornarse cada día más oscuras puedes estar amenazados por cuantiosas pérdidas pero no te desanimes echa toda tu preocupación toda tu mortificación ¿sobre quién? sobre Dios ¿y lo que tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? ¿dormir cómo? tranquilo y con gozo ¿saben? esa es la clave de todo y yo te digo a esos pacientes que tienen su problema no sé qué hacer con eso bueno échalos en la mano ¿de quién? de Dios ¿y duérmete? tranquilo comienza cada día con una ferviente oración sin dejar de ofrecer alabanza y agradecimiento por lo que Dios te ha dado pedir sabiduría para conducirte en vuestras ocupaciones ¿con qué cosa? aquí como en Nuevo León estaba difícil conseguir pasaportes ayer fui a la Ciudad de México a sacar un pasaporte de mi hijo en la cita lo teníamos a las 11 y el avión pues salió atrasado llegamos pues tarde ¿no? y del aeropuerto allá la secretaria era pues media hora y llegamos como 10 minutos antes de que se la cita no te diría al taxista pues tengo una cita y no sé cómo dice el taxista ¿no? llegamos un poquito tarde pero gracias a Dios nos atendía y el otro día pues ya habíamos sacado los pasaportes ¿no? o sea hay cosas para alabar a Dios pero luego de regreso el avión iba a salir a las 7 de la noche iba a salir del avión ¿sabes que era salir del avión? a las 11 digo yo a mi esposa pues por lo menos salió ¿no? y por lo menos no se cayó o sea hay motivos para tener que agradecimiento y alabas a quién a Dios por todo lo que nos da haz todo lo que esté de tu parte para que te cures para que te sanes luego confiando en tu Dios en nuestro Dios después de haber hecho todo lo que es de tu mano ¿qué debes hacer? deja a Dios el resultado no te aflijas por ello no siempre es la ganancia desde el punto de vista mundano pero probablemente el éxito puede ser algo nocivo para ti tienes que aprender a tener la gloria de Dios en cualquier situación de la vida en tus negocios aflamos pero dice Dios a veces lo que Dios tú le pides no te conviene porque es por tu mal Dios sabe cuando darte las cosas no cuando es lo mejor para ti hay que tener como paciencia número 7 ¿qué descubren? ¿qué descubren? un sentido un para qué ¿para qué estoy aquí en la vida en el mundo? ¿qué es mi objetivo? ¿para qué Dios me tiene acá? ¿y cómo se torna entonces número 8? ¿cómo se torna? resiliente cada dificultad cada fracaso cada revés los fortalece más eso es resiliencia resiliencia es la habilidad de adaptarse de una forma positiva a cosas negativas que la vida siempre vas a tener la resiliencia es el individuo que estás sufriendo por el estrés aunque estás padeciendo ¿cómo sales? fortalecido porque lo superas es una habilidad que todos desarrollamos ¿saben? yo por eso a mi padre le agradezco porque él permitió que yo viviera varias circunstancias difíciles para aprender ¿a cómo? ¿a qué? ¿a tener qué? resistencia cuando tú entrenas a un niño de pequeño a adaptarse a entornos diferentes de la vida no los o sea diferentes cuando esa persona es adulta ante una tragedia de la vida que son cosas que no puedes predecir no te toman ¿cómo dicen? fuera de base ¿no? ni te mueven el tapete sabes qué hacer sabes qué hacer se sienten preparadas psicologías para enfrentar las adversidades que en la vida siempre vas a tener siempre tendremos situaciones que no son como uno planeó ni en el tiempo que uno quisiera haberlas tenido porque así es la vida pero Dios cuando tú aprendes a adaptarte a ellas le restas impresibilidad número nueve número nueve ¿qué usan? técnicas del bienestar a través de la la canción y la ¿y en qué medito? ¿a qué medito? dice el salmista mis ojos ¿qué hicieron? me desperté de temprano antes de salir el sol para meditar en tu palabra en la palabra de Dios para eso me levanté temprano meditar en tu palabra por eso me levanté todos nosotros que estamos en la escuela de Cristo de Dios ¿qué ocupamos todos? todos nosotros ¿qué ocupamos? una hora tranquila para meditar en la palabra de Dios solos a solas conmigo mismo con naturaleza y con Dios miren es una necesidad que todos tenemos todos todos tenemos que tener un momento de meditación necesitamos una experiencia personal no es colectiva para adquirir conocimiento del voto de Dios cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar la voz de Dios ¿qué habla? ¿a dónde? ¿a dónde habla Dios? Dios habla tu mente Dios habla es momento ¿de cómo? de quietud de meditación cuando tú te levantas temprano y meditas cuando todo está en silencio tranquilos en su presencia esperamos con paciencia la voz de Dios el silencio del alma hace más perceptible la voz mire Dios habla tu mente cuando estás tranquilo habla tu mente en medio de la agitación del mundo actual que está corriendo para acá y para allá esas actividades de la vida que te demandan mucha atención el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz de paz cada día recibe un caudal no un chorrito un caudal un caudal de fuerza física ¿y qué? y mental su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres y número 10 son personas que tienen un propósito en la vida saben que la vida es una secuencia de ciclos soy bebé niño adolescente joven adulto padre bueno esposo padre y luego ¿qué? y cada etapa de la vida ¿saben? tiene su función yo no puedo decir me gustó la etapa de niño y me quedo niño toda la vida porque ¿es posible eso? ¿es posible? bueno marco ya se quiso ser niño toda la vida y nunca lo logró tú no puedes decir me gustó esta etapa y aquí me quedo o sea cuando tú te casas es una etapa que estás tú solo con tu mujer es una etapa de la vida es una etapa de la vida pero cuando nace el primer niño ya se acabó y ahora viene la etapa de expansión que empieza cuando nace tu primer hijo y termina cuando nace el último hijo es una etapa de expansión la familia es una etapa ya el matrimonio es una etapa pero aquí hay una etapa del matrimonio con hijos y luego viene la etapa de crecimiento que empieza cuando el primer hijo ya el último hijo nació ahí empieza y termina cuando el primer hijo ya está grande ¿y dónde se va? a la escuela el primer hijo la etapa de crecimiento luego empieza la otra etapa la etapa de desprendimiento empieza cuando el primer hijo sale de la casa y termina ¿cuándo? cuando el último hijo ¿qué pasó? salió de la casa y luego ¿qué viene la etapa? de independencia cuando el primer hijo se casó ¿y cuándo termina? cuando el último se casó y luego viene otra etapa donde la pareja queda ¿cómo? ¿queda así? hijos aunque este cuadro pues no me gusta porque viene la etapa de fase de retiro y muerte bien chiquita ¿no? vea así bien chiquita pues no esto para mí va a ser bien grandota ¿no? porque mi hijo no anda cargando ya de grande pues ahí como pueda es tu problema yo voy a ir a pasear yo estudié la filosofía de de Armando Manzanero dice una anécdota que estaba Armando Manzanero en un centro comercial con uno de sus hijos y se acercó el loco Valdés dijo el loco Valdés ¿qué estás haciendo aquí Armando? dice me estoy gastando la herencia de mis hijos pues si ¿para qué le van a los hijos de algo? para que se anden peleando mejor me lo gasto yo yo soy de esa filosofía para que se anden peleando en herencia mejor me lo gasto yo pues ¿para qué va a gozarse de algo que ni lo trabajó? se trabaja ¿no es cierto? ¿ya? pues si en mi testamento si lo tengo a mi hijo le voy a dejar mi bendición pura bendición pura bendición o sea es lo único nada más pura bendición Dios me los bendiga si quieren algo póngase a trabajar o sea es que es así porque esta fase de retiro voy a trabajar para que mis hijos tengan futuro ¿qué futuro? o sea hazte lo tú hazte lo tú o sea aquí es vender lo que tengo y ¿qué? y vivirlo yo pues yo voy a gastármelo pues yo lo estoy mira aquí estoy trabajando ahora que me desvelé quería estar ahí durmiendo pero pues aquí vengo a trabajar o sea pues sí o sea ¿me compran? por eso para mí este fase va a ser así bien largo bien largota ¿verdad? como voy a morir de 120 años pues va a tener muchos años entonces tuvimos un paciente que tuvo el récord de estancia aquí en la clínica estuvo 9 meses casi 10 meses internado un cáncer de testículo un seminoma que le dio metase al pulmón llegó caminando así y se fue deteriorando deteriorando hasta que quedó un esqueleto así un esqueleto así puro hueso dice padre en un momento como que se murió estuvo así él dijo si me logro curar de mi cáncer voy a dejar de trabajar él trabajaba aquí de obrero en una cigarrera Monterrey voy a dejar mi trabajo me voy a dedicar a predicar la palabra de Dios dijo él su hermano había muerto de un cáncer también unos años anteriores un beisbolista manzanita y a los 10 meses o sea él se deterioró y empezó luego a recuperarse a volver a aprender a caminar y los meses en otro estudio del pulmón y pues no había nada y él pues cumplió su promesa renunció a su trabajo y es ministro religioso hace 3 años vino a visitar a mi papá Teavive Daniel Saldaño y otro paciente él ayunó 40 días un un tumor aquí en la cabeza tiene un vomito en proyectil él ayunó 40 días al séptimo día del ayuno dijo ya me curé y al terminar su ayuno se le tomó otro estudio y el tumor como salía igual dijo pues a mi no me importa yo ya me curé a 6 meses vino se le tomó otro estudio el tumor salió como igual a mi no me importa ya me curé ni le hago daño y me hace daño a mi vivimos en paz como un mal vecino no ni te hago daño ni te hago daño pues sí hay vecinos malos si te puedes pelear pues te hace la vida más complicada pero si te le regalas pastel y le regalas dulces pues te hace su amigo no me hace daño ni algo yo pues ya lo puedo tener toda la vida al año que vino pues no se encontró el problema ¿cuándo se sanó? ¿cuándo se le quitó o cuando ya me curé? ¿cuándo? ¿cuándo? pues muchos enfermos hasta que no me quiten lo que tengo voy a estar nervioso y asustado ¿verdad? hasta no tengo una garantía de que se ha resuelto voy a andar nervioso por eso son pacientes ¿cómo? excepcional o sea que a pesar de las adversidades a pesar de las circunstancias tienen esos 10 elementos ¿verdad? que los hacen diferentes ¿verdad? que son habilidades que todos podemos ¿qué? tener muy bien nos veremos en otro episodio de esta serie ¿cómo vivir mejor? ¿cómo vivir? ¿cómo vivir? ¿cómo vivir? CC por Antarctica Films Argentina